La profecía de Mahindra Séptima profecía de Mahindra Todas las profecías que se han dado a lo largo de la historia parecen unirse en este último tiempo pero son sólo anuncios para que se sea más consciente de lo que sucederá y de lo que está sucediendo en este planeta Las profecías también hablan de cómo se podría llegar a prevenir lo que sucederá pero está en las manos de los servidores de la luz que los acontecimientos venideros sucedan con la mayor armonía posible por lo tanto es necesario la comprensión y el asumir la responsabilidad que le toca a cada uno pasar por lo tanto es importante de que cada uno cumpla con la parte que le toca realizar para que los acontecimientos puedan encontrarnos a todos unidos y abiertos de corazón para ayudar a los que no comprenden y unidos en la fe inquebrantable que nos mantendrá fuertes en la permanencia en Dios en los últimos momentos en los momentos de la gran tribulación La última profecía dice Llegará un día cuando los hombres serán sorprendidos por un amor nuevo He aquí la voluntad de Dios Cuando los tiempos hayan calmado y la tentación, el odio y la división hayan culminado entonces llegará la paz Después que todos mis hijos vivan su sufrimiento y se transformen llegará la paz Después que las naciones sean una sola llegará la paz Después que el verbo sea solo oración se alcanzará la paz En estos tiempos próximos en muy pocos años algo sucederá Mi fuente se verterá entre todas las naciones cuando todos los hijos hayan comprendido la predilecta voz de Dios Aquella que es única y poderosa Cuando mi hijo se vierta en mí los ayudaré a calmar sus incomprensiones Entre todos estos hijos surgirá uno más fuerte que impulsará la paz y la propagará Así también lo harán todos aquellos a los que me he manifestado en cada región Los mil años de paz se verterán en uno solo En un solo momento Porque el día primero será la apertura y el día séptimo la finalización en los tiempos reales Ya habrán escuchado mi voz entre vosotros Hoy los he sentido y mirado a cada uno Algunos comprenden los designios Otros los niegan o al menos se distancian de la verdad jerárquica Todos los que leen y conocen esto comprenden la verdad Solo pido que hoy reúnan todas las fuerzas ¿Qué más deben esperar para unirse a Dios? Deben estar siempre unidos a su Padre Mis palabras han llegado en cualquier momento en cualquier rincón a través de los seres de luz y sin embargo ¿Me han comprendido? Nada les falta para ser servidores siempre que respetéis los designios y las leyes que descienden Cuando respeten los designios de Dios abrirán los monasterios para que vivan el sacerdocio la contemplación y la devoción Esto transformará a cada uno sin pérdida de tiempo ni espacio Cuando lleguen los mil años de paz todos los comprenderán y los vivirán por sí mismos Todo desciende desde lo alto así es el precepto y así es la ley Mi Hijo los reclama para la entrega en el apostolado ¿Estáis abiertos? Dejen que yo los ame cada vez más en cada momento en cualquier estado o pensamiento Les anuncio que los mil años de paz se manifiestan en siete principios Humildad Amor Redención Caridad Fe Luz y Transmutación Aquella transmutación que será el servicio para ayudar a quienes no tienen luz pues todos ellos los necesitan definidos y fuertes transparentes y lúcidos con amor y humildad El que no ha visto estas energías ¿Qué le ha acontecido? Cada sacrificio forma parte de un nuevo paso y de una nueva revelación interior Si os juntáis como uno solo menos doloroso se volverá el sacrificio y más fuerte su fruto el que florece desde que germina Esta parte de la última profecía habla de cuando llegue la paz que llegará luego del sufrimiento la purificación y transformación de cada hombre y sorprenderá al hombre con un amor nuevo en el cual se va a manifestar la voluntad de Dios cuando verdaderamente se entreguen a ella Será comprendido lo que sucedió Se menciona al igual que la primera profecía el surgimiento de uno que será más fuerte el cual impulsará la paz y la propagará por todo el mundo y se unirá a aquellos que ella se ha manifestado en cada lugar y que esa paz llegará como un agua viva en un solo momento porque luego que pase todo empezará a ser comprendido todo Habla de la apertura en el primer día y la finalización en el último día la unión de los tiempos reales explica que la manifestación del real tiempo acontecerá luego de la purificación en el primer día expresa la imagen de una apertura y el séptimo día como la imagen de los tiempos reales con esto que es revelado es necesario reflexionar también habla de que ha observado a uno y a otros y ha observado si son comprendidos los designios desde lo alto y que algunos entienden y otros se apartan u otros lo niegan también esto ayuda para meditar que falta para llegar a ser verdaderos servidores y que Cristo Sananda nos reclama en el apostolado y en el sacerdocio en la contemplación y la devoción no hay tiempo que perder Maindra habla de los principios que se manifestarán en la nueva humanidad entre ellos la transmutación que algunos canales ofertados van a pasar las energías del sufrimiento en el planeta también Maindra menciona de que cada sacrificio forma parte de un paso para cada conciencia que se haya ofertado y que ante la unión de todos el sufrimiento será más leve y el fruto de ese sacrificio será más fuerte de que Gracias.